¿Cómo estamos familia? Tengo demasiada emoción por saber lo que hay Mire, yo voy con la mascarilla por la calle y me dicen Tezcat, abre el paquete ¿Que qué contesto? Tranquilo Ojalá hubiera sacado el Galaxy Random Bueno chicos, el Galaxy Random sigue Ya sabéis que estamos todas las semanas dándole caña Y eso, que no os preocupéis, el Galaxy Random va a seguir Y cuando acabemos el Galaxy Random Ya sabéis que el plan es el random de Cronostones, ¿vale? Bueno, es un CD de Ares en español A ver chicos, a ver, a ver Chicos, ya avisé que no es nada Que me hayan mandado ellos, ¿vale? Es algo que he comprado yo, ¿vale? Eso lo quiero aclarar desde el principio Pero es un paquete, es un paquete épico Un Kevin tamaño real Pero si ya tenéis aquí uno Voy a sacar el paquete con cuidado Pero para que veáis que pone aquí Efectivamente, muy frágil Que bueno, yo creo que no es frágil lo que he comprado A lo mejor no sé lo que he comprado Aquí lo podéis ver claramente Es que me da cosas que se vea, tío Ahora lo abro en cuanto lo abra y ya estoy tranquilo Pero es que aquí podéis ver el loguito De la ley multimedia SA, ¿vale? La empresa oficial de Inazomal Event en España Que me han mandado un paquete, ¿vale? No me lo han mandado porque yo soy de Tezcat Store, ¿vale? No os penséis que tengo aquí privilegio ni nada Sino que he comprado un paquete a Live Multimedia La empresa de Inazomal Event en España Y diréis, ¿todavía venden cosas? ¿Todavía hay forma de contactar con ellos para comprar algo? Sí que la hay Y de hecho, al final de este directo Os voy a explicar una cosa que me gustaría Y estaría encantado de que hicieseis Porque creo que es algo que podemos hacer historia, ¿vale? Así que ahora os lo cuento, ¿vale? Pero primero de todo, voy a abrirlo, ¿vale? Lo voy a abrir aquí abajo porque, como digo Está mi dirección ahí Y no quiero que me doxen, ¿vale? No quiero que me doxen Porque entonces viene la Academia de Luz a mi casa Lo que sí que tengo aquí es la dirección de Live Multimedia Que literalmente les podemos doxear, ¿vale? Y podemos ir a por ellos ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ir a por Live Multimedia? En plan, hijo, te voy a sacar el Ares Vale Ahora mismo estoy oriéndolo a base de puta fuerza Y no voy a poder ni de coña O sí, o sí, o sí Espérate, espérate Que voy mamadísimo ¡Hostias! Lo acabo de abrir Vale, perfecto ¡Uy! ¡Hue la historia! Aquí se puede ver Ares Multimedia S.A. Así que, como digo Esta es la empresa de la sombra que ven en España Y este paquete, lógicamente Es totalmente oficial Producto oficial ¡Oh! ¡Madre mía, chicos! Lo que hay en esta caja Por aquí tenemos un cartoncito Aquí voy a hacer el cuaderno de David Evans Por la coña Yo creo que estaría guapo No sabía yo que venía este producto oficial Pero bueno Vamos a sacarlo Vale, tenemos por aquí Bolsitas de aire Pues acaso ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡El remate de dragón es esto! ¡Dios! 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 En primer lugar tenemos este paquete de aquí Son galletas príncipe No son galletas príncipe ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! ¡Ah! Vale, chicos Pues en primer lugar Tenemos La taza de Mark Evans Esta es la mítica taza Que uso en mis directos Para quien no lo sepa La conseguí reservando Y la zona de la amenaza del oro Cuando salió aquí en España Y diréis ¡Pero te estás, cabrón! ¡Wow! ¿Para qué quiere dos tazas? ¡Ahí es donde entraéis vosotros! Voy a sortear esta taza Entre todos los suscriptores de Twitch Eric Higuel ¡Dios mío! ¡Qué taza más guapa! Está guapísima, chicos ¡Hostias! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola esta taza! Bueno, evidentemente Esta no la voy a sortear Porque no tengo ninguna Y me hace ilusión tenerla Y la última taza Que no quiero enseñarla todavía Porque es que sinceramente Quiero que la veáis ya O sea, es que... ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Quiero llorar con esta puta taza Siempre la quise Siempre la quise Me tocó la de Mark Y obviamente me hizo mucha ilusión la de Mark Pero también estaba la de Axel Con la reserva del ogro Y es que me dieron ganas De reservar dos del ogro A ver si me tocaba Pero ni de coña Ni de coña, tío Aquí está Por fin Después de diez años casi La tengo en mis manos La taza de Axel Blaze ¡Dios! Vale, hay más cosas No se vaya nadie Y es que fijaos, chicos Lo que tengo aquí Todavía coge Ay, ay, ay Ay, 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 ay Estás gozando como un crío Hombre, chicos Estoy llorando, tío Volvo a tener diez años No sé qué sacar ahora mismo Os lo juro Madre mía Qué puta salvajada No, no sé qué dejar Para el final Las tres cosas que quedan O sea, las tres cosas que quedan Son legendarias Voy a sacar esto Segunda cosa que me ha llegado Mira, asoma ya Un balón de Inazuma Eleven Firmado por los putos jugadores De la serie Eric Kiegel Sam Frost Axel Blaze Quiero llorar, tío Que te lo juro Que quiero llorar Mark Evans Lo tengo que inflar Evidentemente lo tengo que inflar Y lo pondré en el fondo Donde se vea Pero... Madre mía, chicos Yo no sé qué coño es esto Qué barba... Qué locura Qué locura Qué locura Estoy temblando Te lo juro Willy ¿Firmó el balón Willy? Necesito que esté la firma de Willy Está la firma de Celia No me jodas Tiene que estar la de Willy 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 No la firma Willy No me lo firmó mi ídolo De hecho, creo que Celia está dos veces No me jodas Celia Hills Aquí lo pone, Celia Hills Míralo La cabrona de Celia lo firmó dos veces La cabrona de Celia lo firmó dos veces Te juro que me quiero cortar los huevos, tío Qué mejor manera de acabar Que con esta locura que os traigo aquí Chicos ¿Por qué quiero llorar, tío? ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué me pasa? ¿Estoy llorando o qué? Llevo mucho tiempo queriendo esta mierda La camiseta del puto Axel La camiseta del puto Axel, chicos Dios mío Dios mío Hostia Con el número 10 Kevin le robó la camiseta al puto Axel Que se joda Madre mía Qué locura de camiseta, tío Qué locura No sabéis el tiempo que llevo Quediendo en esta camiseta No sé ni de dónde ponerla ahora mismo O sea, ¿dónde la pongo? Tengo aquí la de Marc ¿Dónde pongo esta, tío? Tengo que marcarla también Y ponerla Porque evidentemente Pues no me va a valer O sea, ni de coña Es para 12 años, ¿vale? Es la mayor talla que tenía La talla más grande Pero igualmente es que es súper bonita, tío Y encima es oficial Que es lo mejor de todo Oh, está perfecta Es la de Willy Es la camiseta de Willy La camiseta de Willy Hostia Me ha mandado Willy su camiseta Axel, que te jodan Me la mandó Willy Qué bonita es Grande Willy Humildad Siempre humilde, humilde, humilde Y bueno, para acabar Lo que todos sabéis Lo que todos ya sabéis que se viene Y esto, señores Es para vosotros La camiseta De Marc Evans Y aquí la tenemos, señores Camiseta de Marc Evans Dorsal número 1 a la espalda Evidentemente es la misma que tengo aquí Lo que pasa es que yo esta la gané En un sorteo de dibujo oficial De Inazuma Eleven Y evidentemente esta la he concluido Comprado para sortearla Al igual que esta taza El sábado que viene ¿Vale? Sábado 29 de enero Voy a sortear esta taza Y esta camiseta de Marc Evans Entre todos y todas vosotros ¿Se ven o qué? Mira, mira, por Dios Por Dios Ay, por Dios ¡Ponerse de pie! ¡Ponerse de pie! Ahora lo que me vais a preguntar todos Tezcat ¿Cómo has comprado Todos estos productos De Inazuma Eleven Oficial? Aquí es donde entráis vosotros ¿Vale? Porque evidentemente Yo voy a sortear esta camiseta de Marc Que está ahí al fondo La taza de Marc Pero hay algo que quiero pediros En la descripción De este vídeo Os dejaré El link De la tienda oficial De Inazuma Eleven En España La tienda oficial La Rite Multimedia En esa tienda Prácticamente están todos los productos agotados ¿Vale? Prácticamente todo está agotado No comprar esta mierda Vamos a por ellos Vamos a por Arite Vamos a demostrarles que seguimos Y bueno Siento si alguna persona esperaba Que trajese algo de Ares Alguna novedad de Ares Pero evidentemente Arite no me ha contactado Por una mierda Hay que demostrar que estamos ahí ¿Podemos hacerlo? Yo creo que podemos ¿No?